las recuerda que para ellos, ahora sí, así cabe ya, ¿ya pones la mano? si, está bien, vamos así, a ver cómo queda ahora las vamos a sacar sal ¿y igual? ¿cree que se las ibas a poner las cosas? poquitas, poquita, todo yo no estoy haciendo tuyo Yo No, supuestamente no Poquito le voy a poner No No tiene que haber ni una gota de nada para saber No tiene que ponerle Tenia que calor así nomás No tiene que ponerle Ahí está Ahí está cuántos grados Así es como se trabaja Chido No me le pongo Le pongo el tape Porque no se puede presionar Una por accidente Ahí dice que va a tardar 15 minutos Ya lo deja ahí guarda Ok quítalo Te puede presionar algo solito Y este es Que déjalo ahí Porque se lo vas a quitar Yo le dije Estoy emocionado A ver cómo sale ¿Quién? 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 ¿Puedo cambiar? No Bueno un ratito más vamos a ver cómo queda todo el proceso Adiós Adiós Adiós